se me afloja el mentón y vos sushi y vos sushi no existís sos papá para pajaritos nadie puede ser feliz comiendo lento y con dos palitos qué tal amigos cómo les va bienvenidos a la verdad de la milanesa un gusto un placer estar con ustedes acá en el quinche del bocón como como siempre es nuestro lugar el lugar donde nos sentimos felices cómodos y distendidos en familia además también porque es en casa y eso me hace a mí extremadamente feliz yo quiero hablar hoy de varias cosas que seguramente a todos ustedes también los tiene mal los tiene preocupados volvemos a hablar de la inseguridad de nuevo y voy a hacer un análisis sencillo y lo más sincero posible con mucha información que manejo acá no se hace nada por la inseguridad yo sé que se van a calentar varios todo lo que quiera acá hay que sacar lo primero que hay que cambiar es a la cúpula policial del ministerio del interior los que fueron elegidos políticamente por el presidente de la república por jorge larrañaga que fue quien colocó en su entorno aquellos policías supuestamente técnicos que son los que saben qué es lo que hay que hacer porque porque el político no sabe nada aún me va a decir que larrañaga sabía algo no sabía nada tenía todo el entusiasmo toda la fuerza guapo de verdad coraje en hacer las cosas bien y le mezclaba el político correcto ahora porque porque un político es ministro del interior o geber sabe algo de inseguridad no sabe absolutamente nada digamos las cosas como son está payando porque es un payador toda la vida payó en el parlamento 40 años en el parlamento conciliando negociando entonces todo el mundo decía qué buen parlamentario que geber más allá de si bueno o malo no es contra la persona de geber es que es un payaso payando tratando de salir lo mejor posible del lugar que lo tocó que no lo esperaba ni lo quería tampoco de ninguna manera pero al morir jorge larrañaga bueno hay que poner a alguien de extrema confianza y bueno cuando ponen a alguien de extrema confianza y que no sabe nada pasan estas cosas 17 homicidios seguidos en lo que van de esta semana a la semana pasada y está en una semana la culpa la tiene que ver no 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 la tiene porque si no sabe nada no le vamos a echar la culpa la la culpa la tienen el director nacional de policía y de ahí para abajo esos son los ineptos que no saben absolutamente nada y que están ahí dando órdenes que no sirven que está mal acá lo que hay que hacer es terminar con la pavada o sea voluntad tiene que haber voluntad primero y respaldo respaldo de quien el respaldo de el poder político del sistema político y respaldo también del poder judicial hay que dejar que la policía actúe no se puede soportar lo que soportaron el otro día cuando fueron a detener una persona un barrio y terminaron siendo agredidos todos los policías a patadas a trompadas a insultos todavía lo firman entonces esto no para un poquito esto no es ni democracia ni dictadura ni nada esto es un relajo y hay que parar con el relajo y cómo se para con el relajo y se para sin duda poniendo los huevos arriba la mesa mano firme se terminó la joda loco se terminó la joda basta acá el que le falta el respeto a la autoridad bancana y va a 10 años va a 15 años no importa cuánto pero que sepa que bancana acá se le perdió el respeto a la autoridad y eso lo tenemos que recuperar y se recupera fácilmente fácilmente se recupera se recupera con policías técnicos que saben lo que tiene que hacer cuál es la estrategia que tiene que hacer para contener la delincuencia y el narcotráfico en el uruguay y hacerlo y nada más y darles todo el poder todas las armas todo lo que haya que hacer para combatir la delincuencia punto acá se combate al ladrón de gallina y no se combate a quien se tiene que combatir acá el narcotráfico se ha adueñado no podemos seguir soportando que el ministro del interior antes era bonomi ahora el heber tenga como excusa que es un arreglo de cuenta que es un lío entre narcotraficantes como si ellos vivieran en otro mundo no es el mundo nuestro los uruguayos queremos vivir en paz queremos vivir en armonía queremos vivir dignamente nada más que eso no lo van a entender cuando lo van a entender acá los políticos desde el día siguiente que asumen un cargo que gana un partido y asume el gobierno empieza el otro día la campaña electoral para el 2024 y es así andan todos en campaña desde el primer día no lo notamos por la pandemia hicieron política campaña por el 2024 por política por la pandemia también o me van a decir que álvaro delgado ahora que va a ser candidato que armó una estructura no se lo debe a la pandemia quien era álvaro delgado que tenía para ser candidato a presidente de la república bueno manejó bien la pandemia fue la cara visible fue el que trajo la solución no para la pandemia y se posicionó listo punto si no quien era nadie absolutamente nadie hasta el momento nadie entonces o cambiamos las cosas o nos vamos el tacho acá hay que cambiar muchas cosas muchas cosas hay mucha gente caliente mucha gente caliente me incluyo porque porque se esperaba otra cosa de este gobierno la verdad se esperaba otra cosa cosas que estaban en la tapa del libro a ver no te esperábamos que llegue luís lacalle pogo al gobierno y al otro día firme un decreto dejando sin efecto el decreto de vásquez dándole carácter hereditario a la a lo que le dan a los tupamaros y a los sediciosos no estamos esperando eso no estábamos esperando que el contrato de upm aparezca no sea secreto se conozca y se lo cambie se le tranque fuerte a upm y se le diga no señor no no podemos gastar tres mil millones de dólares endeudarnos en hacerle la vía y hacerle todo eso no no esperaban eso no criticaban estos mismos actores políticos al frente amplio porque había traído pm porque aratirí porque la regasificadora porque pluna y no hizo usaron de bandera upm también no se sentaron y arreglaron se sentaron y arreglaron a buen entendedor pocas palabras se sentaron a negociar el contrato que era leonino decían y al final arreglaron en diez minutos que arreglaron que cambió que qué pasó qué pasó yo el otro día fui al río negro no lo puedo creer está verde pero no son algas no son algas no son está verde es como una pintura verde espesa así toda la superficie no en la orilla toda la superficie entonces hasta cuando el pueblo uruguayo nos vamos a quedar mirando como nos roban como nos joden como nos engañan como nos mienten hasta cuando esto no es de cuestión de color político a mí me importa un carajo lo político si bien estamos haciendo un partido que ya está hecho un par es una herramienta es una herramienta ya desde paso les aclaro a un montón de personas que yo respeto me caliento pero respeto que todo el mundo hable que me estoy haciendo un partido para mí que partido para mí yo tengo casi 70 años ustedes se creen que si yo hubiera querido acomodarme ser legislador o ser edil o ser alcalde lo que quiera no lo hubiera sido ofrecimientos tuve de todos los partidos políticos y todos ofrecían para que bonica y el bocón no le rompan más la pelota solo por eso no porque les guste mi linda cara o porque yo pueda ser útil en un cargo parlamentario era para parar un poco vamos a darle algo este y que no rompa más la pelota bonica está destapando los tarros sucios bonica está diciendo de todo dice la verdad destapa todo nos dice la casa en la cara la verdad y no le podemos decir nada y mira que no soy un superhéroe yo soy un pobre tipo que ha trabajado toda la vida y que hace 26 años fundé el semanario el bocón y dije basta loco basta terminemos terminemos de una vez por todas con la joda permanente de siempre terminemos de una vez por todas y hay que terminarlo porque a ver quién se jode me jodo yo estoy al final de mi vida me quedan unos años estoy al final de mi vida yo que puedo pretender son ustedes son los hijos de ustedes son los nietos de ustedes son todos que van a heredar esta mierda de país que nos han conformado porque han transformado el hermoso uruguay en una mierda en un tarro de mierda sólo ellos se han acomodado todos se acomodaron geber los hijos los yernos todos ahora todos todos absolutamente se acomodan es una telaraña de acomodos de inventar cargos de pagar y todo con la guita nuestra no se dan cuenta los uruguay esto no de izquierda ni es de derecha mira que no lo hicieron igual lo de izquierda que vinieron a decir que no iban a hacer más lo que las cagadas que estaban haciendo los blancos los colorados lo decía astor y astor y hace dos años que no pisa el parlamento astor y perdón danilo con todo el respeto del mundo y sé que está jodido de salud porque no renuncia y se va porque sigue cobrando usted no lo necesita es una vergüenza usted gritaba hace 40 años que no había que pagarle el al fondo monetario internacional la deuda externa se acuerda que lo decía se acuerda lo decía lo primero que hizo pagar ustedes pintaban los muros poniendo yanquis gone home váyanse americanos no lo queremos ver acá son genocida y tabaré vásquez recibió al viejo bush lo llevó a la estancia en chorena a comer asaditos de ternera y le hizo el asado ustedes tendrían que hacer un pozo y meterse adentro y sin embargo lo votaron de nuevo y lo sacaron presidente de nuevo a un tipo que no era de izquierda y lo votaban porque tenía una imagen que era el único que le podía ganar a los blancos los colorados en ese momento pero les trajo a bush a bush les trajo ustedes que le decían asesino genocida yanquis gojón se los metió por las narices y le hizo un asadito de ternera en la estancia en chorena déjense de joder no tiene no tienen discurso no tiene discurso además yo personalmente no les permito a la gente de izquierda que critique a la calle poe no de ninguna manera si hicieron lo mismo y peor o mucho peor si la plata la dilapidaron la tiraron se la rifaron en mil cosas 400 millones 200 millones 400 900 fundimos en cap qué derecho tienen de criticar ahora cualquier cosa de este gobierno no tienen derecho ustedes gobernaron 15 años y defraudaron pero no sólo a mí a mí defraudaron a la izquierda defraudaron al socialismo a todos hicieron la política neoliberal que tanto criticaron de sanguinetti la calle y jorge valle ustedes lo hicieron es imposible que hablen tienen que hacer un pozo meterse adentro y hoy son todos senadores todos senadores antes ministros ahora senadores diputados todos se acomodan ustedes arman esa ingeniería electoral cuando hacen las listas y se coloca este y el otro y aquel y después terminan siempre siendo lo mismo igual ustedes son iguales le hablo a la izquierda que los blancos y los colorados son iguales idénticos son y todavía aparece que habildo abierto que creímos al general comandante y jefe del ejército bien terminó siendo un cagador un farsante de novela no hace hace mucho que no veía un farsante como manini ríos mucho y como irene moreira ahora en ene moreira líder de una agrupación a nivel nacional pero por favor porque no van a artigas y preguntan irene moreira edil que hizo que hizo irene moreira de edil colgada de los gastos de representación cobrándolos permanentemente y no yendo nunca la edil que más faltó la edil que nunca presentó un carajo la edil que viajaba con su marido comandante jefe del ejército a la china ya no sé dónde pago por todos nosotros por el pueblo uruguayo ahora es la solución irene moreira la mujer que hizo la campaña diciendo que si ganaban iban a ser 50 mil viviendas y después terminó diciendo en un reportaje que eso lo había dicho en broma o que lo había dicho como algo por decir no tienen vergüenza son farsantes mentirosos igual o peor que los blancos los colorados y el frente amplio igual o peor un tipo que anduvo golpeándose el pecho diciendo que iba a dejar su fuero parlamentario para presentarse en la fiscalía de morosoli que iba a probar su inocencia donde estás manini metido en una tatucera en el parlamento uruguayo escondido a ver si te dan los huevos general y vas a la fiscalía y probar de verdad que sos inocente si no sos culpable sos culpable además de cagón sos culpable le pediste el voto a la gente diciendo eso diciendo que no te ibas a amparar en tu fuero y después hiciste un videíto diciendo me hicieron ver andaba manini andate a la mierda manini la verdad andate a la mierda te pierdo el respeto que te tuve yo hablé contigo tuvimos dos horas conversando me vendiste una novela una novela no mentiste a todo así andan cabildantes por todos lados caliente contigo manini caliente con cabildo porque no son lo que dijeron que iban a ser eso es lo que pasa y acá sacas poquita cosa boquita cosa a luz que es un fenómeno aparte que es un tipo inteligente con conocimiento y cuando hablan al parlamento habla en nombre del pueblo no nombre del del pueblo los demás cagatinta eso lo que son cagatinta mentirosos farsantes mintiendo políticamente a la gente entonces cuando nace una esperanza en uruguay a la mierda a la mierda se destruye se destruye enseguida irene moreira líder ahora de una agrupación nacional irene moreira eso es lo que tienen y si no es la esposa del esposo y cobran dos sueldos de senadores dos partidas de secretaría dos partidas de teléfono dos partidas estamos todos locos pero estamos todos locos de verdad estamos todos locos nos viven engañando nos viven jodiendo nos viven prometiendo y mientras tanto los uruguayos se cagan de hambre miren que se está cagando de hambre mucha gente miren que la gente se va a cansar miren que es indigno lo que están haciendo lo que está haciendo lo último con esto cierro lo que está haciendo el señor garcía ministro de defensa con 400 funcionarios de prefectura hicieron servicio 222 les deben desde noviembre del año pasado hasta hoy nunca le pagaron nada el otro día le dieron una limona denle la guita que es de ellos hay funcionarios de prefectura que están pasando hambre de verdad me consta de verdad de verdad no tienen un mango van a creditelli a cofac y todo eso pedir guita prestada para comer porque usted garcía tiene la plata de ellos o ellos trabajaron hicieron servicio 222 se rompieron el culo dejaron de estar de la familia usted cómodamente instalado siendo política como ministro se lo pasa por las pelotas como están pasando esos funcionarios de prefectura tenga huevos garcía tenga huevos de la cara vaya y pague pida el banco república si no la tiene pero entiendo que la administración nacional de puertos ya les pagó hace mucho tiempo tienen la guita y no se la dan un problema administrativo me dijeron que me importa el problema solucional el problema administrativo pero está pasando hambre 400 familias están pasando hambre nos reencontramos cuando mañana mañana no sí bueno dale mañana nos encontramos que pasen bien chao ella es la reina de la mesa la que con mucha mayonesa me hace emocionarte tan feliz a la milanesa a la milanesa